La Rojita de Juárez Se viene a calar con un carro Que no es cualquier carro Es el Honda Civic Más rápido de todo Chihuahua La última vez haciendo 10.20 10.20 Entonces pues Ahora si que Nos la pusieron muy alta la vara con este carro Muy alta Pero este día se va a hacer un muy buen tiro Una muy buena carrera K24 Turbo Contra que? 2.0 Vamos a ver que está pasando aquí A dar otra calentada 24 contra 2.0 All wheel drive contra front wheel drive Tracción total, tracción en frente Un tirotote Un tirotote aquí en Chihuahua Vamos a ver Que tal la Cherry Ya que saque detalles Va a ser un monster Muy buen tiro La Rojita adelante Pero el Golf A un ladito Y al final La Rojita